Hola que tal mi gente de YouTube, bienvenidos a una nueva video reacción El día de hoy voy a estar reaccionando a una de las canciones más pedidas en los comentarios Y una de estas es... La canción que vamos a reaccionar es Stay The Kids Exactamente la canción de We Go Está Bang Chang, Chang Bing y Han Creo que ese es Three Racha Sí Three Racha, ¿no? Creo, ¿no? Pero a ver, está en subtitulo en español Vamos a ver qué tal, vamos a reaccionarla Entonces, ajá ¡Uh! ¡Woo! Flex, bro Flex Flexion, bro Nah, a ver, a ver, qué dura canción, la verdad Eh... Wow Solamente puedo decir wow Eh... Sinceramente yo creo que... Eh... No sé, pero es como por primera vez que escucho una canción de Three Racha Que digo, ok, ¡pum! Se va directamente al top 1 ¿Sabes? Como que la rap line de Stay The Kids Siempre he tenido mis favoritas No las voy a decir cuál es porque no quiero molestar a nadie Pero por primera vez Escucho una canción que digo Esta es primera En plan, así 30 segundos de la canción 43 segundos de la canción, mejor dicho Y adiós que está Totalmente en mi top 1 Amigo, la parte que debe entrar Changbin Tiene que estar ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué forma de entrar al beat, amigo! ¡Qué... qué... qué... qué puta forma de entrar al beat! Amigo, es que no hay... no hay sinigo Eh... hay... hay... Hay formas de entrar al beat Y hay formas como de entrar al beat Y está esto, amigo Es difícil escuchar a un rapero Que como que mezcla flow Y entra el beat Y como que rompe la pista Esto es muy raro ¿Sabes? Hasta el momento cuando De improvisación De creación De la... de la... de la... de la vaina Siento que son muy innatos ¿Saben? ¡Oh! 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 We go We go Ay, qué buena canción, la puta madre Ahora, de verdad, yo no entiendo por qué Mis moderadores no han parado bola Antes a los comentarios Y me han mostrado estas canciones antes ¿Saben? Esta canción es hace un año ¿Saben? Está got Dígame algo ¿Estos chicos ganan algo con estas canciones? Porque veo que A ver, Material Boy ¿A quién le pertenece este canal? Este canal le pertenece a otra persona Y esta persona está ganando dinero con esta canción Quiero creer O sea, yo también, espero Cuando YouTube me ponga los anuncios Pero En plan ¿Por qué no sacan como que Un canal donde solamente sea Three Racha Y se enfoque en el proyecto de Three Racha Me encantaría escuchar más este tipo de música Esta canción es para ir como que en plan De chill Manejando Con un brazo afuera Un bling bling De Yatusá Otro bling bling acá ¿Saben? Y ahí Fresh ¿Sabes? Como flexing por la calle Tagote Muy bien Muy bien Me gustó mucho la canción La verdad Me sorprendió De hecho Ya lo dije Siento yo que Va en mi top 1 Del grupo Three Racha O la rap line De Stray Kids No tengo nada más que decir La verdad Es que realmente me sorprende Cada vez que escucho más canciones De Stray Kids Me van sorprendiendo más Y más Y más Me va gustando más Igual No dejo de lado A BTS Hay ciertas canciones Que me gusta de BTS Hay ciertas canciones Que me gusta De Stray Kids Pero si me tocaría Hacer un top 5 De canciones de K-Pop Que me gustan Tres Ocuparían O sea Tres lugares Ocuparían Stray Kids Dos lugares BTS Está muy Es que Es muy reñido Mi gusto ¿Saben? Como Si yo no escucho rap En una canción No me gusta mucho Pero como Es que Me tienen mal acostumbrado ¿Saben? Con las canciones Que ustedes me recomiendan Me tienen mal acostumbrado A escuchar más rap Que lyrics ¿Sabes? Como Cantante Pues O sea Como Pues No sé cómo Traducir el español De la puta madre Pero Ustedes me entienden Lo bueno Lo bueno es que Tres racha Está con los tres rappers Del grupo de Stray Kids Bang Chan Changbin Y Han Facts ¿Y sabes cómo Más me gusta Cómo rapea Changbin? Sinceramente Yeah Liquid Vio más un gusto Al rap De Changbin No sé Por qué Pero Ajá Ahí están ¿Saben? Como Cositas 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 En fin Si te gustó Si te gustó este video Por favor Deja tu like Comenta Que otra canción Si te gustó este video Por favor Comenta Que otra canción Te gustó Si te gustó este video Por favor Deja tu like Y suscríbete Estamos muy cerca De llegar a los mil suscriptores Por favor Aquí abajo En los comentarios Déjame Que otra canción Quisieras escuchar Que otro contenido Quisieras ver Y si por supuesto Si te gusta O no te gusta Mi canal Déjamelo saber También aquí abajo En los comentarios Yo leo Absolutamente Todo Recuerda que esto es un extracto De mi Twitch Hacemos directo Todos los lunes Miércoles y viernes 9 y media pm Hora de Ecuador Yo me despido Adiós Bye